Los Johnny y aquí René. Un signo independiente y rebelde que el día de hoy, por ejemplo, se acerca el fin de año, les va a llegar un dinero, y adivinen de quién ora la ironía, de una mujer joven, Aries, álgame Dios. Una mujer les paga por el servicio que ellos no puede ser. No, no sé, pero es alguien Aries que los quiere mucho, que los apapacha, que puede ser una persona trascendente, emotiva y demás. ¿Saben por qué lo digo? Porque Uranus está en Aries, y se van a quedar siete años ahí. Así que pueden ser personas que entren a su círculo, y Rodolfo se entera, la pareja, la mujer o alguien, no va a ser un dioso. El caso es que este signo a veces es desfachatoso, pero ustedes van a hacer mucha desfachatez y mucha unión con personas en las cuales su círculo cambia. Además, cuidado con los embarazos, porque está en la casa cinco de noviazgo, relaciones afectivas, y se van a poner incundiosos. Entonces, cuidado con las cuestiones de alerta. El que se...